Con Mortal Kombat todos nos hemos bañado en la sangre de nuestros enemigos y hemos olvidado lo que era la compasión a la hora de humillar a nuestros mejores amigos. Pero antes, realiza este combo que ves en pantalla, dándole a like para darle bien fuerte en las pelotas a tu oponente. Suscríbete para realizar un fatality y activa la campanita para consultar a los dioses antiguos. ¿Cuáles son las 10 cosas que todos hacemos en... Todos hemos hecho todos los fatalities en cada Mortal Kombat, porque nos encanta la sangre y poner cara de asco y fascinación al mismo tiempo mientras vemos cómo le arrancamos las extremidades a nuestro rival o cómo destrozamos su cabeza hasta hacer la puré. Porque cuanto más sangrientos y violentos, mejor. Porque nos encanta verlos y sentir como si nos doliera cada golpe o como si de verdad diéramos cada puñetazo. Sentimos cada patada y hasta cómo nos salpica la sangre en la cara al ver las entrañas de nuestro oponente. Porque la mejor forma de saborear la victoria es desmembrando a nuestro enemigo y escuchando la palabra mágica. Aunque también todos hemos hecho absolutamente todos los Friendships, Frutalities y Babalities, cada vez que teníamos la oportunidad para humillar incluso más a nuestro oponente. Todos hemos elegido a nuestro personaje favorito para machacar a nuestro amigo Manco un millón de veces en Mortal Kombat. E incluso hemos cogido al peor personaje para que vea que podemos ganarle con cualquiera. O le hemos robado su personaje favorito para demostrarle que jugamos mucho mejor que él. Porque cuando se trata de ganar no hay amigos y humillaríamos hasta a nuestra abuela con tal de conseguir la victoria. Porque no hay mejor sensación en el mundo que la de hacerle ver a tu mejor amigo manco. Que aunque entrene y juegue durante años, jamás podrá alcanzar tu nivel o ganarte. Todos nos hemos aprendido cada combo como si fueran los mandamientos. Y todos pausábamos la partida una y otra vez para mirarlos en la lista hasta que nos salían y se nos quedaban grabados. O jugábamos en modo práctica o entrenamiento durante horas contra la IA para practicar cada combinación de botones. Que si círculo patada izquierda X, triángulo cuadrado R2 y giro de 180 grados con el joystick izquierdo, por muy complicados que fueran, hemos entrenado incansablemente para hacer cada uno de ellos a la perfección y memorizarlos como si fueran una plegaria. Y todos esos combos se han quedado grabados en nuestra memoria sin importar cuánto tiempo haya pasado. Todos hemos echado de menos a algún personaje en cada nueva entrega de Mortal Kombat. Personajes que se quedaban atrás, olvidados o que no volvían a aparecer de nuevo. Y a los que teníamos mucho cariño. Porque todos hemos fantaseado con el regreso de un personaje o hemos imaginado cuáles serían los nuevos personajes invitados. Fantasías que al final nunca se cumplen y que en caso de hacerlo nos lo meten como nuevo DLC y nos cagamos en todo. Porque si llevas muchos años jugando a Mortal Kombat recordarás aquella maravillosa época en la que no hacía falta pagar para desbloquear personajes o peleas secretas, sino que tú mismo jugando podías conseguir todos los personajes secretos invirtiendo tu tiempo en lugar de tu dinero. ¡Qué tiempos aquellos! Y es que todos hemos buscado y codiciado cada secreto en cada Mortal Kombat. Hemos buscado cada objeto coleccionable incansablemente en las profundidades de la cripta para desvelar sus misterios y desbloquear contenido oculto del juego. Cómo se hizo, galerías de imágenes, vídeos, contenido adicional, concept art. O hemos buscado en decenas de guías los códigos de botones, cómo desbloquear cada personaje o cómo encontrar cada uno de los secretos que ocultaba el juego. Porque nos encanta conseguir el 100% y porque cada secreto que encontramos en nuestros juegos favoritos son todo un tesoro para nosotros como jugadores. Todos hemos repetido el mismo combo una y otra vez. Lo hemos spameado hasta hartarnos porque queríamos ganar a toda costa o porque nos aburríamos. Una técnica milenaria infalible para sacar de quicio a cualquier rival. Porque nos encanta usar todas las técnicas ilegales, hacer trampas y arrinconar al enemigo sin que no pueda hacer otra cosa que llorar y morir una y otra y otra y otra vez. Es que eres muy manco. Todos hemos usado nuestro entorno y hemos destrozado el escenario con nuestros rivales. Los hemos matado con cada trampa que encontrábamos porque a todos nos han fascinado cada arena de combate de cada entrega y hemos luchado a muerte una y otra vez en nuestros escenarios favoritos hasta bañarlos por completo con la sangre de todos nuestros enemigos. Porque nos encanta interactuar con cada maldito objeto del escenario y ver si podemos usarlo para hacerle más daño a nuestro adversario y rompérselo en la cabeza o tirarle cosas para bajarle más la vida. Ya que todos hemos intentado descubrir los secretos que ocultaba cada uno de los escenarios, interactuando con todos los objetos y hemos hecho todos los fatalities ocultos en ellos. Todos hemos luchado a muerte contra cada boss de la saga Mortal Kombat. Y a día de hoy seguimos sin poder olvidar algunos de esos combates legendarios contra los jefes finales. Porque muchos nos costaron a horrores e incluso tuvimos que recurrir a trucos, engaños o las más sucias estrategias para romper la IA enemiga y así poder reventarles. Porque no hay nada más satisfactorio que derrotar a un boss que nos ha costado sudor y lágrimas para ver cómo explota y se convierte en mil pedazos cuando por fin logramos derrotarle de una maldita vez. Todos hemos disfrutado de la historia de cada Mortal Kombat. Nos ha cautivado y fascinado a partes iguales. Porque en la mayoría de juegos de lucha te saltas las cinemáticas para partirte la cara con alguien y pasar al siguiente combate. O solo juegas al multijugador. Pero el modo historia de cada Mortal Kombat sigue siendo una de las mejores cosas de la saga. Porque nos encanta el lore, conocer su pasado y todo sobre nuestros personajes favoritos. Porque o los hemos matado millones de veces o hemos averiguado todo sobre ellos porque son los que más usamos para pelear. Porque detrás de toda gran saga siempre hay una gran historia. Pero... A todos se nos han puesto los pelos de punta con la intro de cada Mortal Kombat. Con la de Armageddon o la de Shaolin Monks. Porque para muchos Mortal Kombat fue nuestra infancia. Al igual que todos hemos visto las películas y hemos crecido con ellas. Porque no hemos podido evitar querer bailar el tema principal de la saga con solo escucharlo. Porque hemos hecho nuestro, cada personaje y nadie más podía cogerlo porque era nuestro favorito. Todos hemos jugado contra nuestros mejores amigos y cada uno eligió a Sub-Zero y Scorpion para recrear el combate más legendario. Porque hemos pasado tardes, noches y días enteros practicando una y otra vez cada combo en una polvorienta recreativa. Hasta quedarnos sin dinero o con el mando de nuestra consola hasta romperlo. Porque esta saga lleva acompañándonos por durante muchísimos años. Mortal Kombat 1, 2, 3, 4, Deadly Alliance, Deception, Shaolin Monks, Armageddon, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11... Porque cada uno de ellos ha significado algo para nosotros. Porque nos hemos aprendido de memoria las frases de cada personaje. Hemos gritado el... De Scorpion, o hemos gritado de dolor al ver como Johnny Cage se le daba en sus partes bajas a alguien. Todos hemos sentido cada golpe, cada fatality y nos hemos levantado de nuevo para volver a intentarlo. Porque no importaba cuántas veces nos derrotaran, sino cuántas veces estaríamos dispuestos a intentarlo. No se trata de ganar o de perder, se trata de que cada combo aprendido, cada derrota y cada victoria, cada partida con amigos, cuente como si fuera la última. Porque cuando un juego te marca tanto, todos esos píxeles acaban formando parte de ti. Y a veces basta con tan solo coger en mando, para saber que nunca olvidarás aquel primer fatality. Este amuleto forjaron los dioses antiguos. Se quebró tras mi primera visión. Si el final del vídeo te ha hecho un fatality, dale a like, suscríbete y activa la campanita para consultar a los dioses antiguos otra vez. Y no olvides comentar qué otras 10 cosas haces siempre en Mortal Kombat. ¡Suscríbete y activa la campanita!